Quisiera ver el mundo por tus ojos Quisiera yo poder saber de ti Quisiera yo saber si en mi tu piensas Cuando despiertas al amanecer Porque tu eres esa estrella que ilumina Y me da vida con su resplandor En mi vida eres la mujer divina A quien daría yo todo mi amor Música Quisiera ver el mundo por tus ojos Quisiera yo poder saber de ti Quisiera yo saber si en mi tu piensas Cuando despiertas al amanecer Porque tu eres esa estrella que ilumina Y me da vida con su resplandor En mi vida eres la mujer divina A quien daría yo todo mi amor Quisiera yo saber si en mi tu piensas Cuando despiertas al amanecer Quisiera aparecerme yo en tus sueños Y no dejarte jamás despertar Y no dejarte jamás despertar